Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos Me Importas Tú. Hoy vamos a hablar de un proyecto de recogida de gafas con destino a Camerún, a personas necesitadas. Es un proyecto que une los lazos de dos organizaciones no gubernamentales con presencia en la comunidad foral de Navarra. El título de esta campaña es Ver para Crecer. Se trata de llevar un contenedor lleno de gafas hasta Camerún. Sus responsables nos van a acompañar en breve aquí en el plató de Me Importas Tú. En una tarde de luto, realmente hoy en nuestra tertulia, vamos a hablar de la desaparición de dos personas. Hablaremos de Alexei Bolotov, uno de los protagonistas de la película Pura Vida, una de las personas que trató de rescatar a Iñaki Ochoa de Olza en 2008 en el Anapurna. Desafortunadamente ha perdido la vida, también a una altura muy elevada en el Everest. A 5.800 metros se le rompió la cuerda y ha fallecido consternación, sin duda alguna, en todo el entorno de las personas que lucharon por la vida de Iñaki Ochoa de Olza. También, por supuesto, hablaremos de la despedida que tendrá lugar hoy en la parroquia de San Nicolás, al actor pamplonés Alfredo Landa de Samisa, en la que estará también presente el Orfeón Pamplonés. En esta tarde, aquí en Me Importas Tú, también, además de recordar a estas dos personas, vamos a hablarles de la evolución de la dentición humana. Cambiaremos totalmente el panorama y en el área de salud hemos invitado al doctor, al odontólogo José Ignacio Zalva. Con él hablaremos de cómo ha cambiado realmente la cavidad bucal a lo largo de la historia, de la influencia, de la dieta y de diferentes estudios que nos hacen ver cómo quizá, con el paso de los años, nuestras bocas cambiaran. Lo veremos también a lo largo de la tarde. Una tarde musical que nos va a llevar, de alguna manera, hasta Tafalla. Vamos a hablar de un grupo de joteros, como fueron los Pajes de Tafalla. Sobre ellos nos va a contar realmente su historia, cómo llegaron a esta ciudad, a la ciudad de Zidacos, y, bueno, cuáles fueron sus obras, las letras, las coplas, las jotas de los Pajes. Y Diego Aguerri, un musicólogo estudioso de este conjunto, nos dará unas pinceladas de la historia de este conocido grupo. Y también nos vamos a situar en el ámbito, bueno, de las tendencias, del estilismo. Hoy el protagonismo es para el estilista navarro, Mike Lucea, que nos ha ofrecido un radical cambio de look. Hemos estado en su salón de belleza, ahí ha estado nuestra compañera Carolina Calvo, nuestro compañero Alberto Amigotti. Ya verán ustedes el resultado de ese cambio de look. Son algunas de las propuestas que vamos a abordar a lo largo de nuestra tarde. Una tarde fresquita en la calle, pero cálida, aquí, en nuestro plato. Nos gustaría que se quedaran al menos hasta las cinco y media de la tarde.